Me vine de mi pueblo pero pa' trabajar Al chilazo nadie sabe lo que tuve que pasar En el monte caminando sin nada que probar Era el sueño americano y teníamos que llegar Me vine de mi pueblo pero pa' trabajar Al chilazo nadie sabe lo que tuve que pasar En el monte caminando sin nada que probar Era el sueño americano y teníamos que llegar Desde entonces me salí de mi casa Pensando en mi familia pues a ver que pasa Decidí aventarme la misión Que era cumplir un sueño que la neta está cabrón Pero les voy a contar nada es fácil en la vida Caminando varios días se te cansan las rodillas Pues yo ya sentía que ya no podía Más en mis pensamientos se reflejaba mi niña Y a Dios le pedía que me la cuidara Que nada le faltara por si algo me pasaba Pues estaba gacha esta situación En el calor me daba alucinación Al chilazo nadie sabe lo que tuve que pasar Al chilazo nadie sabe lo que tuve que pasar En el monte caminando sin nada que probar Era el sueño americano y teníamos que llegar Me vine de mi pueblo pero pa' trabajar Al chilazo nadie sabe lo que tuve que pasar Al chilazo nadie sabe lo que tuve que pasar Al chilazo nadie sabe lo que tuve que pasar En el monte caminando sin nada que probar Era el sueño americano y teníamos que llegar Un sueño, es como le dicen todos Pero cuando llegas la vida es de otro modo Y no es para cualquiera, te la tienes que rifar Tienes que andar al vergazo, le tenemos que atorar Pues en el pensamiento no deja de estar Tu familia, los que quieres, a los que vas a apoyar Los que se quedaron y no pudieron llegar Que Dios lo tenga en su gloria, ya nos vamos a mirar No te aguites de que la vas a pegar Todo lo que te propongas, tú lo vas a lograr Pues eso viniste, no perder el tiempo Y si ya la sufriste, pues ponte contento Porque viene la recompensa Que no sea el caso a la gente mediana ¡Gracias! 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 Gracias.